Luis Gantus es un caricaturista que encuentra en los recursos tecnológicos una manera muy particular y además peculiar de reunir la crítica, la ironía y el arte gráfico. Gantus, como suele firmar, también es colaborador de la prestigiada revista El Chamuco. No te lo pierdas. Mira, yo me llamo Luis Gantus, tengo 20 años dedicándome al cómic principalmente, ahora ando haciendo mis pininos hace como un año en la caricatura. He organizado eventos, soy promotor, historiador y ahora caricaturista. Bueno, que en realidad uso una técnica muy peculiar, así que no lo puedo llamar caricaturista, más bien se llama magicuento, mano. Cuando lo requiere la situación, Luis Gantus sale en defensa de los desprotegidos. Le basta ingresar en una cabina telefónica o en una serie de viñetas para que enseguida aparezca el doctor astuto con una manga de apuntes chamánicos bajo el brazo. Y emprende el vuelo hacia la ironía, el humor ácido y la narración gráfica. En una sola página lo divido en nueve cuadros y cuento algo y trato de hacer un chiste, más bien el rollo es, yo no hago tanta caricatura en el sentido estricto de la palabra, yo hago más una página de humor y en esa página de humor trato de hacer un comentario, a veces sale, a veces no, irónico, sarcástico, ácido sobre la situación actual del país o de una persona en particular o de lo que te rodea, del entorno. Luis Gantus tiene 20 años de dedicarse al cómic y define su técnica muy peculiar como el magicuento, donde la gráfica, la tecnología, los elementos del cómic y el certero humor irónico del cartón político se conjugan en una sola expresión para dar paso a la técnica Gantus. Como el doctor astuto, Gantus publica sus apuntes chamánicos en la prestigiada revista de caricatura política El Chamuco. Es una página de humor, como él le llama, con apenas nueve cuadros o viñetas en los que los personajes de la política nacional se vuelven el eje temático donde los dardos a la Gantus terminan por dar en el blanco sin concesión alguna. Mucho de dónde tomo es qué traigo en ese momento, cuál es el tema, qué es lo que a veces o me está molestando o me brincó o qué noticia me dio risa o inmediatamente la lees y no es posible, que ahora con la política eso te pasa cada rato. Entonces, el humor también lo están haciendo a un nivel muy alto los políticos ahora, entonces a veces es difícil ser más chistoso que ellos. Lo que pasa es que cada vez la ponen más difícil, la verdad es que uno lee las declaraciones de los políticos y ya no sabe cómo hacer un chiste de eso. Más bien lo que tenemos que hacer es una telenovela o un drama, porque ellos ya hacen humor por sí mismos, es realmente hiriente su forma de manejar las cosas. En muchas situaciones se están burlando de nosotros, o sea que de repente llega un cuate y diga que sí se puede vivir con seis mil pesos al mes y pagas escuela. Aunque Luis Gantos dice que no es propiamente un caricaturista, conoce muy bien el oficio, así como los senderos del humor que van de lo blanco hasta lo psicalíptico. Y lo mejor de todo es que conoce y se reconoce en los moneros que le han dado la posibilidad de afilar su humor y sus recursos. Respecto a su beta creativa, Gantos suele convocar al doctor astuto cuando los políticos en boga se vuelven los magos del humor involuntario a través de sus declaraciones inverosímiles o sus actos con tintes de incongruencia, por lo que asegura que habrá apuntes chamánicos para mucho tiempo más. Gantos se confiesa como esquizofrénico funcional, por lo que casi nunca deja descansar al doctor astuto, y que además de El Chamuco le hace honor a sus apuntes chamánicos y los difunde por las redes sociales, medio que le ha granjeado una turba de seguidores que cada vez más le mandan gantos señales para que aparezca el doctor astuto con su característico humor ácido que es capaz de derretir lo inderretible. De repente empecé a subir mi número de seguidores en Twitter porque se me ocurrió poner el Twitter en mis páginas y de repente si te das cuenta que hay gente que ya no te sigue por el cómic, por el rollo que haces que yo hacía en el cómic, la promotoría y la organización de eventos, sino por el trabajo en El Chamuco. Es un público muy combativo, de mucha reacción, de decir y de armar cosas en la red, entonces uno debe de entender que ese es el público que lee la revista. Pues nada, nada más que lean, si no, no van a saber que deciden en una feria de libros y les preguntan sus tres libros, pero podrían llegar a ser presidentes, nada más júntense con pelones y van a recibir a cambio lo mismo. ¡Gracias!